Te invito a dejar una vuelta con los telespacios La gata se pone fuerte y no va en el gimnasio La gata se pone loco, no siento intensación Esta noche yo te robo y cerramos el caso Que haré todo el día, que la noche caiga y adora La noche no termina hasta que se salva Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te viste Y que esta noche te sueño trajo, sé que te quito Me permite aferrarte y si se te quita Yo sé que te invito Yo sé que te invito Yo sé que te invito Deja bailando de mi piel Y casi tu cuerpo te puso Mi amor, mi amor Te llevo mi año a pasar Y lleno a la luz Lejando, te lleno a la mano Te daré espacio, te daré Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como te acompaño en esta tesis Conviste territorio cuando sale por el vestido Como que siento para la tesis Profesional, tu joven la primera La vida internacional La coro se nos para Estaba bien de morir Por el golpe de carrera La velocidad de gato Te lo pego y acelera No fue yo, no es todo Me gusta la Argentina Pero un campeón del mundo Maybe tú De pita y es donde la madre No me dijo Ya supiste Y yo sabía hacer radio Hoy la noche está perfecta Todos salen a ti Todos miran por ti Deja bailando al espacio Nos pegamos pa' que me vaya Cuando nos quedamos atrás Rebájame hacer carita Nunca le dejamos pa' que me vaya Por el mismo cielo pa' la tí Ya te ríe la cara a ti Deja la fe fatal en ti Tu besito crea en mí Donde hubo fuego, ceniza, cambia Mezclamó el tiempo, playa y arena La quemó el sol, baila y arena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pasa Ahora sigo tú y yo Deja de mí mejor Lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pasa Espero todo el día Que la noche caiga Que la noche no termina Hasta que os salga En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelto No sé que te siento Me perdiste en frente Y si eso estás contenta No hay nadie Sigo muy cerca en los litros Tos un agua que he caído Que el bodyancer Y tomo fuego Es àmani Y en grime suyo Adiós Daño Que la noche Pa' me te arrampé Deja de mí Que tú, no te diste interpretations Que tú, no te diste² Que tú, no te diste² Quieres watermelon Que tú Hastie Ni menos Y te diste² Quieres prescription No te diste² Que tú, no te diste² Sabes que yo rompé No mewechsel Vamos allá, 2, 2, 5, 3 Ya termina lo que a pesar No te lo puedo casar Con mi mentira, como lo aprendo Con mi boy party, no pasa Se puede indagir, no pasa Se suporta, y pasa mi alcor Que las piernas, no va a caer 5 años, con eso Yo me frené, me pita la piel Porque si no hay de que bueno Adentro y hasta atrás Y yo me bailo y todo más basura Hasta brillo, que es un amor Tomando borrosa que no me hacía Estamos rey, la luna y el cielo Y con tu y el perro Se vayan a pasar Se parece un par Y con mi boca De una rata Se me va a ver En cámara lenta Te pillaste conmigo Mírate, me quema lenta Que ya no me termina Yo sé que te intenta Me pedí conmigo Mírate, me quema lenta Y el país diventa Se está lamenta Te pillaste conmigo Que la piel te cuenta Que esta noche te suelta Que esta noche te suelta No sé que estás mal No me pate, te cerra Te preciosa No me pate, me quema lenta 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 No me pate, me quema lenta